Muy buenas noches. Nos encontramos en el segmento de nuestro programa Gastronomía en Santo Domingo. Hoy en Boca Chica con la señora Vera Bertucci y el señor Elio Stavera, quienes nos van a estar conversando un poco sobre lo que es la historia del puerco rosado. Bienvenidos. Hola, gracias. Vera, háblame un poco sobre cómo crece el puerco rosado, cómo nacen ustedes. El puerco rosado es un restaurante que existió desde el 1983. Era muy conocido en Italia por un programa televisivo en el cual la pareja ganadora del programa ganaba una vacación en Santo Domingo y era en el restaurante que se podía empeñar. Mi padre lo compró desde el 2001 y fue desde entonces que comenzó a crecer. Cuando lo compramos era una casita todavía pequeñita con un techo en zinc, un ambiente muy pequeño. Y luego en los años fuimos creciendo, fuimos añadiendo, fuimos creando la estructura que vemos hoy en día. Ok. Elías, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente en este ambiente familiar? El cliente viene aquí y se siente como de familia. Ya los camareros son conocidos por cada uno de los clientes y nada, todo es muy familiar. Tengo entendido, Elías, que tu influencia aquí como dominicano ha sido de crecimiento para lo que es el puerco rosado. Oh, sí, sí, sí. El cliente se familiariza con, bueno, el dominicano se familiariza con otro dominicano. Hablamos un poco sobre lo que es la estructura del puerco rosado, las áreas que ustedes tienen. Tenemos un área de restaurante que es la de aquí adentro, donde pueden organizar fiestos, cumpleaños, eventos, cenas de trabajo. Luego tenemos un área del jardín afuera con unas mesas ya en el área de la arena. Y luego tenemos el área de la playa que tiene los celones y donde ya la gente puede tomar sol o estar debajo de la palmera con un poco de fresco. Tenemos una ducha en el área de afuera para poderse evitar la sal luego de bañarse. Un ambiente seguro, ¿qué categoría? Sí, inclusive tenemos unos locos aquí arriba donde pueden guardar sus pertenencias, su partera y así tener toda seguridad durante el día. Vera, háblame un poco sobre la comida. ¿Cuáles son los platos que encontramos acá en el puerco rosado? Nuestro menú es principalmente italiano, pero también tenemos muchos platos friollos e internacionales. Ahora mismo el plato que más éxito está teniendo es la paella de marisco. Es la favorita de nuestros clientes. Pero al mismo tiempo la pasta es con marisco o la pasta con brocolito fino. Tenemos infinidad de pastas. Deberían de entrar a la página de internet y chequear todo el menú porque es un menú infinito para todo el gusto. Todos, Vera, estamos viendo un ambiente bellísimo. Estamos viendo las imágenes de lo que son el restaurante, la área de lo que es el área de la playa, los platos. Vera, ¿ustedes nacen ya con esta estructura o en qué te inspira la estructura de lo que es la decoración del puerto rosado? La estructura la quisimos mantener un poco natural, por eso viene el pecho de madera, algo bien playero, un poco caribeño, pero al mismo tiempo que mantenga una cierta sobriedad. Ok, ok. Vera, en cuanto a los dominicanos ausentes que vuelven para esta fecha a su país, si quieren disfrutar del clima, ¿qué pueden encontrar en el puerto rosado? Mira, nosotros abrimos de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, o sea que pueden venir con toda la familia y pasarse el día enterito con nosotros. Tenemos un menú muy amplio, como ya te decía, y hay mucha comida criolla. El favorito de la comida criolla sin duda es el pescado con coco. El pescado con coco. Así es. ¿Y con qué pueden acompañar este pescado? Con su costón, con lo que quieran. Los contornos siempre son incluidos. Pueden pedir papas, vegetales, lo que quieran de contorno. Ok, Vera, y en cuanto a las bebidas, fórmeme de los vinos, ¿qué podemos encontrar acá? Nosotros tenemos una minicaba, los vinos principalmente son italianos, por herencia de mi padre, pues nos hemos mantenido un poco con los vinos italianos en general. Y a nivel de bebidas, los jugos, por ejemplo, son todos frescos. O sea, tú vienes, pides un jugo y se te hace al momento expresamente para ti. Si lo quieres con hielo, sin hielo, con azúcar, sin azúcar, pueden pedir el jugo como quieran, y se le hace al momento. Vera, ¿y cuál es el plato más buscado en el puerco rosado? Sin duda la paella. Sin duda la paella. ¿Y qué podemos encontrar diferente en la paella? La paella nuestra está hecha con productos frescos, seleccionados, todo al momento, y dicen que es la mejor del área. Ok, tiene que probarla. Hecha con cariño y calidad. Vera, en cuanto al horario, ¿usted tiene un horario extendido desde las 8 de la mañana? ¿De decir? Sí, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. La cocina está abierta, corrida, limpia. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Bueno, ya lo saben, señores, pueden venir con la familia el día entero, pasan con la Navidad acá en el puerco rosado. ¿Y las redes sociales, Vera, para que puedan contactarnos con esto? Puercorosado.com es nuestra página de internet. En Facebook igual, el restaurante Puerto Rosado, y por ahí se comunican con nosotros. Pueden hacer reservas si es para los fines de semana, porque a veces sí se llena mucho. Así que si vienen un grupito, traten de reservar con tiempo. Y pues les esperamos. Bueno, les esperamos. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias. Gracias.